Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Cepeda, ejerzo la profesión desde el año 97. Yo me dedico a implantología, lo que más me gusta hacer es estética, y bueno, eso es a lo que más le dedico hoy en día, a la estética dental. Me enteré por un amigo que existía la empresa de Enmat, y me fui a California a tomar un curso de Luminers, lo número uno en estética del mundo con respecto a las carillas. Necesitaba acortar los tiempos y resolver casos más rápidamente. En vez de enviar mis casos a California, surgió la posibilidad de resolver los casos más rápidamente con las carillas dúo. Así fue como las incorporé y fui mejorando en resolver los casos con carillas dúo por una cuestión de que se pueden reducir notablemente los tiempos de trabajo. La porcelana pienso yo que es lo que más conforme me dejó, porque trabajar con carillas de tan delgado, espesor, siempre a los profesionales nos pone en duda de que si van a servir, si van a durar, si se van a romper. Y bueno, por algo la empresa de Enmat es la número uno del mundo con este tipo de porcelana. Los resultados son asombrosos, que con una fina lámina tan delgada como una lente de contacto, se pueda lograr estética y resistencia. O sea, la porcelana es la número uno del mercado, muy, muy, muy resistente y muy estética. Mi objetivo en el día a día es que el paciente venga y realice sus tratamientos y no tenga que estar repitiendo sesiones y que venga a tratamientos tediosos y largos. Las carillas sin desgastes tienen un montón de indicaciones. Por ahí, por desconocimiento nos pensamos que son utilizadas únicamente para lograr transformaciones estéticas. Pero no, también sirven para cerrar diastemas, sirven para, en casos de coronas que están desadaptadas, lograr también mejor estética. Y también para dientes traumatizados que ya fueron arreglados con resinas. Ya no tenemos más posibilidades de lograr estética con las resinas, entonces colocar sobre esas resinas una carilla dúo nos permite mejorar notablemente la estética y resolverlo en el momento, sin necesidad de utilizar el laboratorio en tanto. La diferencia entre carillas Luminous y las carillas dúo, en realidad, con respecto al material, no es ninguna. Es la misma carilla, del mismo espesor, de la misma porcelana. La empresa nos provee un montón de procedimientos para realizar en la carilla y en el diente que van a ser parte del protocolo adhesivo. Fundamentalmente, para tener éxito hay que respetar el protocolo. Entonces, utilizando los materiales convencionales que vienen para cada sistema, nos garantizamos tener éxito y que nuestras carillas no se despeguen. Hace más de 10 años que me coloco carillas dúo y la verdad estoy fascinado porque no tengo problemas y se pueden resolver casos que necesitaríamos hacer desgastes o simplemente por ahí no poder resolver los casos. Les recomiendo utilizar carillas dúo porque principalmente evitamos tomar impresiones, evitamos hacer desgastes dentarios. Es muy simple. Cualquier profesional lo puede hacer. No es necesario ser experto en estética. Simplemente, lo único que tienen que conocer son los procedimientos adhesivos, la técnica adhesiva, que es la que hay que respetar. Estábamos en un curso, yo estaba dictando un curso de carillas a colegas y cuando terminé el procedimiento, le di el espejo a la paciente para que se vea y se largó a llorar. Entonces, todos los colegas que estaban alrededor mío viendo el procedimiento me miraron y se pensaron que era algo que yo había armado, lo de que la paciente llore, porque fue un cambio muy importante. porque realmente la paciente lo que tenía era un problema de fluorosis con todos sus dientes manchados y en un rato nomás pudimos resolver ese problema. Y bueno, parecía como que esa situación la había armado yo porque fue un cambio muy importante. El hecho de utilizar carillas DUO nos permite recibir la carilla, adaptarla en el consultorio y rápidamente poder resolver un caso estético. La diferencia fundamental es que nosotros ya tenemos la carilla conformada y lo único que hacemos es adaptarla. Eso nos permite mejorar casos estéticos con tiempos muy, muy cortos y sin generar tratamientos agresivos como son los desgastes. Cualquier duda, consulta que necesiten sobre este tipo de tratamientos a los colegas les comento que pueden consultarme, no me molestan al contrario. He sido el primero en la Argentina en hacer este tipo de tratamientos con la empresa. Tengo bastante experiencia en lo que son los procedimientos, en los resultados de las porcelanas y también en los protocolos adhesivos y en todos los materiales que tiene la empresa que les puedo recomendar.